Para resumir un poquitito esto, ¿qué es lo que entonces estamos buscando? Bueno, desde mi perspectiva Bitcoin va a continuar siendo bajista siempre y cuando no nos muestre una señal de reversión hacia el alza. ¿Y a qué me refiero con esto? Probablemente veamos algo de estas características si es que va a tener ganas de irse. ¿Va a volver hacia abajo? ¿Va a quebrar la estructura? ¿Va a volver a tomar liquidez aquí abajo? ¿Se va a ir hacia arriba? ¿Va a hacer un quiebre de estructura en este momento? ¿Va a irse hacia abajo, hacia el 50% de este recorrido para volver a tomar liquidez y ahí va a continuar? Bueno, 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 pero ¿qué tenemos acá? Impresionantes noticias tenemos para lo que es el canal de RH Capital en cuanto a lo que es Bitcoin. Bienvenidos, estimados espectadores del canal. Espero que se encuentren excelente en la jornada de hoy. Como vieron en la introducción, se cumplió la predicción que hicimos en el video anterior. Por eso es que no me gustan la clase de comentarios que recibo a diario justamente en los últimos videos que tuvieron un poco más de vistas que también, por cierto, estoy contento porque realmente estamos haciendo levantar el canal y les pido por favor que si les gustan estas entregas, que por favor me regalen un fuerte me gusta y que se suscriban para que sigamos teniendo muchas más entregas y que cada vez más sigamos divulgando lo que es la palabra del trading institucional. Fíjense qué interesante y con respecto a los malos comentarios que, por cierto, no me interesan, pero me gustan porque en base a ellos podemos analizar. Me interesan desde el punto de vista analítico no emocional y los entiendo porque realmente la mayoría piensa que yo les voy a decir en dónde va a estar Bitcoin y cuando les digo que va a bajar es porque va a bajar por los próximos tres años. Creo que tienen una opinión incorrecta desde ese sentido porque acá lo más importante es entender que cada video es una actualización diaria de lo que va pasando de mi perspectiva a futuro. Uno tiene que magnificar también los títulos y las miniaturas para hacer énfasis en lo que realmente está sucediendo. Pero fíjense que la información real que ven en los videos es justamente lo que termina pasando. ¿Se entiende? Por eso es que pongo en la introducción, como en este video, lo que podría llegar a suceder. Ustedes recordarán, por ejemplo, haciendo conexión con lo que recién les acabo de decir, recordarán que yo les había dicho que en la gráfica diaria nosotros teníamos estos tres puntos de rebote importantes. Entonces, fíjense que interesante porque estos tres puntos de rebote importantes, fíjense, se los voy a marcar como para no hablar en el aire. Uno, ahí dice toma de liquidez. Dos, se los tengo que explicar así porque después los que critican como que comentan igual. ¿Se entiende? No ven los videos. Entonces, en estos tres puntos de rebote nosotros habíamos planteado lo que sería la posibilidad de suba significativa. Ahora, ¿por qué no te puedo decir que va a rebotar, por ejemplo, en el del medio? ¿Por qué te voy a poder decir? ¿Entendés? Porque yo no soy una institución, yo soy un trader igual que vos, soy persona igual que vos. ¿Entendés? Entonces, yo no puedo decirte nada al respecto de dónde, sino que, a ver, dónde sí, cuándo y en cuál punto en específico, no. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, acá teníamos tres niveles de rebote de liquidez y nosotros tenemos la posibilidad, nos basamos en que en cualquiera de estos tres podría rebotar. ¿Cómo planteamos operativas? Eso es otra cosa. Ahí es en donde nosotros tenemos que buscar un punto específico, cierto patrón específico, que ya lo mencioné en la introducción, en donde nosotros podemos plantear operativas. Ahora, fíjense lo que pasó en lo que sería la jornada del viernes, perdón, del jueves. Claro, la finalización de la jornada del jueves y la entrada al fin de semana con el viernes. Pasó una suba significativa importante por la que todos estamos hablando un montón y que todos están súper eufóricos y piensan que ya Bitcoin se va a ir directamente hacia 100.000 dólares. Calma ahí. Tranquilos. Ahora yo les voy a explicar todo esto. Nosotros tenemos desde esta perspectiva que el rebote que nosotros estamos viendo aquí en el valor 59.000, que fíjense qué redondo que es el valor, se piensan que es coincidencia, esto es trading institucional. Estos son ballenas, instituciones y gobiernos que se involucran en esta calidad de precios para hacerlo revertir hacia los 59.000 dólares. O sea, revertir desde los 59.000 dólares, quiero decir, y disculpen. Entonces, fíjense qué interesante. Si nosotros nos vamos hacia el gráfico diario, nos vamos a dar cuenta de un par de cosas. Y ya sé que esto les puede mezclar, pero no se preocupen, ahora la voy a explicar y lo van a entender. Acá hay dos cosas importantes que nosotros tenemos que aprender a distinguir. Acá, en este caso particular, nosotros tenemos este rango que, fíjense, se los voy a explicar lento porque no tengo apuro a ningún lado, quiero que lo entiendan. Desde el viernes 6 de septiembre hasta la toma de liquidez el viernes 27 de septiembre. ¿A qué me refiero con toma de liquidez? Me refiero a que perfora hacia arriba este máximo, se produce una reversión, acá se inyecta dinero, como les estoy mostrando aquí, se hace una reversión, o sea, se absorben las órdenes alcistas y se transforman en órdenes bajistas, se produce un quiebre de estructura y nosotros tenemos que observar, ya que estamos en una tendencia alcista, ¿a dónde va a rebotar? ¿Dónde es que exactamente va a tender a rebotar? Bueno, aquí vienen estas dos cosas. Primero que nada, tenemos el valor de Fibonacci del 50%. Todo lo que esté en un rango por debajo del 50% desde la perspectiva del trading institucional se va a considerar una parte premium. La parte premium es la zona en donde las instituciones consideran que estos valores son baratos para realizar una recompra, en este caso de tendencia bajista. Esto viene acompañado y justificado de lo que es un order block a nivel diario, lo que es la vela contraria, la vela roja, previa al movimiento fuerte donde después se produce la absorción de liquidez y la reversión. Vuelve hacia esta zona donde tiene valores muy baratos, combinados con el premium y con el bloque de órdenes en 59.000 dólares, que encima, si es un número redondo, es aún más, o sea, es un tercer factor incluso. Y fíjense que después ocurre esta reversión hacia arriba, quebrando la estructura hacia arriba directamente, lo que nos pone en una situación completamente alcista. ¿Se entiende? Esta es la explicación del movimiento. Ahora, vayamos hacia la gráfica semanal. ¿Qué es lo que tenemos en la gráfica semanal? Primero que nada, estamos de vuelta en una situación donde tenemos tranquilamente una posibilidad en la que Bitcoin puede recuperar y puede ganar esta batalla. ¿Cómo va a ser esto? Primero tenemos que recuperar el valor de los 70.000 dólares. Esta guerra, desde mi perspectiva, podría ya estar ganada. Tenemos que ver todavía que tenga firmeza por encima del valor, y ya les digo porque justamente tengo la cámara ahí arriba, desde el valor 66.259, desde la punta máxima, si superamos esta punta máxima y nos vamos hacia arriba y nos mantenemos ahí y tiene aún más intenciones de irse hacia arriba, vamos a tranquilamente visitar la zona de los 70.000 dólares y la otra ya sería pan comido, porque son máximos muy juntos que podrían llegar a considerarse como máximos aglomerados, estos de aquí, donde se podría tranquilamente superar estos valores de máximos, porque no son máximos separados, no son máximos donde claramente podría absorber e irse hacia abajo. Aquí tranquilamente podría superar los máximos, porque no es difícil. A nivel subjetivo, esto es mi opinión, no sería difícil. Acá las batallas que nosotros tenemos que ganar son las que yo les voy a mostrar ahora mismo, en la gráfica diaria, fíjense. En la gráfica diaria, las tres batallas que tenemos que superar, primero es la del valor de 66.600, como recién les acabo de decir. Si logramos superar este valor, que es el que sale en la miniatura de este video, nos vamos a ir hacia arriba. Ahora, si logramos superar la siguiente zona de los 70.000 dólares, ahí es otra batalla ganada. Y a partir de aquí ya se vuelve todo muchísimo más fácil, porque tranquilamente en esta zona no va a haber mucha resistencia. ¿Se entiende? De ahí viene, por cierto, la palabra resistencia. No va a haber mucha resistencia. Ahora, esto es importante. Esto yo se los voy a marcar para que lo tengan presente también. Y fíjense que interesante. Esto lo voy a marcar con rojo. Ahí está. Ahora, vamos a irnos hacia la gráfica de una hora, como para hilar aún más fino. O sea, se entiende hasta ahora que estamos en una perspectiva alcista. El precio va a continuar yéndose hacia arriba. Pero en este valor de máximos, donde se planteó este máximo y absorbió y revirtió hacia la baja, aquí no tiene que pasar lo mismo. Y acá es en donde la mayoría de las personas que hablan en mis comentarios y realmente tiran veneno, intentando, digamos, malograr mi imagen o algo por el estilo, dicen que yo hablo y hablo de posibilidades, porque, claro, sí, se puede ir tanto para arriba como para abajo. Ahora, tengamos en cuenta algo. Yo no les puedo decir que va a rebotar aquí, arriba, y después se va a ir hacia abajo. El precio hace lo que hace y yo no soy una institución para decirles exactamente qué es lo que va a hacer. Yo no trabajo en una compañía. Soy un ser humano igual que ustedes. Entonces, en este caso, yo lo que les puedo decir son las zonas en las que podría llegar a rebotar y ahí se podría llegar a ver una baja o una alza significativa. No podemos hacer proyecciones, ni ondas de Elliot, ni Wyckoff, nada. Eso, estupidez. Porque claramente el precio se maneja desde una perspectiva institucional. Ahora, vamos a tener algo presente. Claro, yo les puedo decir va a rebotar aquí arriba, se va a ir abajo, o va a perforar y se va a ir hacia arriba. Claro, parece obvio. Ahora, el tema es importante. Es claro, o sea, tiene que quedar claro que la perspectiva y lo que es el análisis institucional se basa en identificar primero que nada las zonas de máximos y mínimos relevantes en gráfico diario, semanal y mensual. En base a eso, nosotros ya podemos establecer zonas de rebote o de quiebre donde vamos a plantear en base a confirmaciones nuestras operativas. De eso se trata únicamente. Entonces, fíjense que yo, justamente en el video anterior, les había dicho que hay tres tomas de liquidez, pero esta es la toma de liquidez relevante. Y fíjense lo que terminó pasando. Order Block Diario rebotó por debajo, se realizó una inyección de liquidez, o sea, se absorbieron las órdenes bajistas y se transformó el mercado en un mercado verde. Por eso están todos eufóricos. Ahora, hay que tener cuidado con esta zona. Aquí podría llegar a pasar lo que pasó aquí arriba. Entonces, hay que tener cuidado. 66.000 es un valor importante a analizar y a tener mucho cuidado. Pero si confirma y tiene ganas de mantenerse por encima y realmente tiene intenciones, ¿Tiene realmente las intenciones de irse hacia arriba? Esto tranquilamente podría llegar a ser el inicio de llegar a los 70.000 dólares tranquilamente, sin ningún tipo de problema, porque va a llegar, si decide confirmar un poquitito acá y continuar hacia arriba, con las estructuras que veremos en el video siguiente, si es que todo esto pasa de acá hasta mañana, si no, lo vamos viendo. Y después de eso, incluso si perfora ya los 70.000, tenemos pan comido, superar los máximos históricos. Espero que se haya entendido completamente todo este análisis. Espero que los que vengan a comentar, vengan a comentar con un contraste a mi análisis o con un aporte al análisis, no simplemente a tirar veneno, como para que sea productivo, porque realmente no nos sirve de nada hacer comentarios que no tienen ningún tipo de sentido, porque claro, es fácil comentar, pero dar la cara a hacer el análisis como yo lo estoy haciendo es aún más difícil en realidad. Así que espero que lo hayan disfrutado y que nos veamos en la siguiente entrega. Regálenme un fuerte me gusta y suscríbanse y por cierto, únanse a la comunidad de Telegram gratuita, porque la verdad que está bárbaro para poder compartir antes de los videos lo que va pasando en los análisis día tras día. Mi nombre es Rubén, de vuelta para el canal RH Capital y espero que se encuentren excelente en esta jornada y las jornadas de adelante, las jornadas que siguen. Hasta pronto. ¡Gracias!